Pues sí, venga, otra pregunta. Dicen muchos viajes y teletrabajo, pero tengo sensación de no llegar a nada. Aquí yo no sé vosotras, pero yo creo que en el momento en que te vuelves padre o incluso madre, es que tenemos esa sensación, como que ya da igual lo que hagas, que es que no llegas bien a nada, ¿no? Como que ya han cambiado ese rol. Bienvenida a esa sensación de no llegar a nada. Y no vas a llegar. Independientemente de lo que haga. No, te van a quedar cosas. Y además con esa culpabilidad de, madre mía, es que no le he hecho tantas horas al trabajo como se las echaba antes, pero es que además tampoco le estoy dando todas las horas que querría estar con mi hijo, con mi hija o con mi pareja. Tampoco soy tan buena pareja como antes, ya no hacemos tantas cosas. No, porque estoy con la casa a las 10 y me quedo dormida, vamos, porque estoy ya muerta. Y me duermo casi yo antes que los niños. Y dices, es que no puedo más, es que me levanto a las seis y pico de la mañana para empezar ya la jornada y que me dé tiempo a llegar a todo. Y me falta cosas en el camino y encima me quedo dormida a las 10 y media. O sea, es que... Y antes cocinaba más o planificaba mejor las comidas y ahora tampoco. Qué lío, ya no... Sí, 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 es que es así. No vas a llegar. Sí, no vas a llegar, lo sentimos. Ahí te podemos ayudar. Pero que no te preocupes. No, pero porque no llegamos ninguna. O sea, no te sientas mal. Siéntete dentro de esta tribu de madres imperfectas que no llegamos. No pasa nada. Totalmente. No pasa nada. ¿Cómo se supone que tienes que administrar la carga emocional de todo? Bueno, aquí supongo que es algo muy personal. Depende también de la ayuda que tengas, de tanto familiar como sobre todo el apoyo que tengas en tu pareja, ¿no? Mi marido es un crack. Mi marido es un crack. Yo a veces le digo, yo tenía que haber nacido en tu cuerpo. Porque con la carga de trabajo tan grandísima que tiene, con toda la gente a su cargo que tiene, yo tengo dos hijos, cuatro, con los de él tiene cuatro hijos, en fin, es un crack. O sea, siempre está lineal. No se... No pierde equilibrio. O sea, es una barbaridad. 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 O sea, yo soy mucho más nerviosa con los niños y tal. Pero él me... Es mi apoyo. O sea, yo gracias a él consigo estar más o menos estable. Yo, en mi caso, es verdad, yo también llevo más estrés laboral que él. Entonces, por eso comentaba antes, ¿no? Lo de llegar a casa e intentar templarme y quitarme encima mi estrés para estar bien con ellos. Pero es verdad que en mi caso también él es como la balsa de aceite, ¿no? Y yo cuando a lo mejor voy a explotar un poco, él ya llega, ¿no? Me aparta un poco. Es como, bueno, vete un poquito ahí, respira, que yo me quedo con Leo y yo ya le explico a él. Yo creo que el apoyo en otra persona es fundamental en este caso. Totalmente.